Pero obvio Con las dos manos Que hermosa que estoy Yo lo sé Dicen que hay que tener Acallas pa' comerme Que hay que tener El cuerpo para Aguantarme Como es que usted sabe Tanto de mi, te le jura Que jura Si pongo mano en el fuego Por ti me la quemo se cura Se rumorea que hay Dos clases de pendejo El que habla Por la espalda Y el que se mira al espejo Y yo le pregunto Al cielo, cielo, cielo Se atrevea Si tanto miedo me tiene Ahora estén Me debemos Que hermosa que estoy Mafiosa La maravillosa Que me teman los hombres malos Cuando yo llego en mi carro Los malos se desesperan Se asustan Y aceleran Se le ocurre que está a la altura Pues usted mándame un email ¿Qué mierda le pasa a los hombres Cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones No tengo amores Tampoco herencias Me las paso en aviones Pero a la noche Quiero calor Llamo a los celulares Llamo a los celulares De esos nenes Arrepentidos Todos tienen excusa Para pasar Inadvertidos Tampoco heres No tengo a los celulares